Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos todos a nuestra celebración. María estuvo junto a la cruz de Jesús padeciendo con él su dolor. Así sigue estando hoy compadeciéndose de todos los que sufren, aliviando y asistiendo a todos los quebrantados en sus dolores. La celebración de hoy nos renueva en la confianza, porque tenemos en María la ternura y la compañía para nuestras heridas y momentos difíciles. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este viernes celebramos nuestra Señora de los dolores. Seamos también nosotros compasivos, misericordiosos, al pie de Jesús, cuando encontramos a nuestros hermanos que están en el lecho del dolor, en el sufrimiento. Iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, bendiga, 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 bendiga. Oh Señor, bendiga, 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 bendiga nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración, Dios nuestro, que quisiste que junto a tu hijo elevado en la cruz estuviera su madre compartiendo sus padecimientos, concede a tu iglesia que unida a María en la pasión de Cristo, merezca participar también de su resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta de los Hebreos Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas aquel que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su humilde sumisión y aunque era hijo de Dios aprendió por medio de sus propios sufrimientos, ¿qué significa obedecer? De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia Sálvame, Señor, por tu misericordia Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Líbrame por tu justicia, inclina tu oído hacia mí y ven pronto a socorrerme Sálvame, Señor, por tu misericordia Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentras salvo porque tú eres mi roca y mi baluarte Por tu nombre guíame y condúceme Sálvame, Señor, por tu misericordia Sácame de la red que me han tendido Porque tú eres mi refugio Yo pongo mi vida en tus manos Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel Sálvame, Señor, por tu misericordia Pero yo confío en ti, Señor, y te digo Tú eres mi Dios Mi destino está en tus manos Líbrame del poder de mis enemigos Y de aquellos que me persiguen Sálvame, Señor, por tu misericordia Qué grande es tu bondad, Señor Tú la reservas para tus fieles Y la brindas en presencia de todos a los que se refugian en ti Sálvame, Señor, por tu misericordia Aleluya, 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 gloria al Señor Aleluya, 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 gloria al Señor Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor Aleluya, gloria al Señor Aleluya Gloria a ti, Señor. El discípulo la residió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos con el Evangelio de Juan en el momento en que Jesús está en la cruz. Hoy estamos celebrando Nuestra Señora de los Dolores. Nuestra Señora de los Dolores. Y aquí leemos por eso este Evangelio, María al pie de la cruz. Pero fíjense lo que significa para nosotros hoy que celebramos esta memoria obligatoria de la Iglesia dentro de este camino catequético. No estamos hablando simplemente del dolor de María. A pesar de que podemos mirar, porque esta es una realidad, una madre como María, la madre de Jesús al pie de la cruz. Imagínense lo que significa para una mamá que le ve a su hijo de 33 años que le están matando, le están crucificando, está gritando, está llorando, está ahí sangrando. Imagínense, ¿eh? Podemos hacer. No sé si vieron ustedes esa película The Passion, ¿verdad? La pasión. Ese, por ejemplo, que pucha, cuando vos veas ahí, no sé, yo por lo menos derramé lágrimas en algunos momentos, ¿verdad? Impactante, ¿verdad? Como te presenta. Y ahí también la figura de María, cómo va apareciendo, muy interesante. Bueno, pero yendo al Evangelio, en realidad nosotros estamos hablando más del dolor de nuestra sociedad, del dolor de la madre. ¿Saben quién es la madre aquí, según San Juan? Es la humanidad. Pero la humanidad, la madre, nosotros podemos decir que es la iglesia. La iglesia quiere decir la comunidad. La iglesia quiere decir tu familia. La iglesia quiere decir la reunión, ¿verdad? El Atiwazú famoso, como decimos nosotros en guaraní. La iglesia quiere decir tu nación, quiere decir tu Paraguay, quiere decir tu ciudad, quiere decir tu capilla, quiere decir tu familia. Entonces, esa es la madre verdaderamente. Entonces, vamos primero explicando y dándonos cuenta. La explicación de los términos, a quién está representando. La madre representa entonces a la colectividad, ya de su pobreza, la comunidad. Por otra parte, hijo, ahí tienes a tu madre. El hijo está representando a cada cristiano, a nosotros. Yo, cada uno. Yo sacerdote, yo papá, yo mamá, yo hijo, yo trabajador, yo empleado, yo empleador, yo patrón, yo empresario, yo, 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 yo como cristiano. Entonces, ante el Señor, como dice Ezequiel, la responsabilidad personal, la colectividad, la madre, la responsabilidad individual, el hijo, nosotros, ¿verdad? Y entonces, ahora, si entendimos eso, vamos a entender muy bien el mensaje que Jesús está lanzando aquí, ¿verdad? Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Cambien madre por comunidad. Junto a la cruz de Jesús estaba la comunidad, o sea, toda la iglesia. Nosotros estamos ahí, virando y queriendo entender que Jesús está muriendo por nosotros. O si quieren también, digan el judaísmo, o digan también el cristianismo, pero es la comunidad, sinagogués, cajal, eclesia. Y estaba también la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás y María Magdalena. Entonces, aquí, al ver a su madre y cerca de ella al discípulo, al ver entonces a esta comunidad y cerca de ella al discípulo, es decir, cada uno de nosotros que somos responsables de esta comunidad, a quien él más amaba, que es y que añade, ya le añade la juformalina, y confía en nosotros. Característica esencial para poder mover algo. Porque ya hajumán de agua, ya va a pechamán de catulaña, ya añame, ya ve y peñán de ya veré comía, ya y cua amía. Entonces, Jesús se dirige, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu hijo, mujer, comunidad. Ahí tienes a tu hijo. Quiere decir, queridos hermanos, que es la iglesia, la comunidad, la humanidad, que tenemos que responsabilizarnos de quién? Del hijo, a mavio, a la hijo, añade. Entonces, quiere decir que cada uno de nosotros está inserto en una comunidad. Cada uno de nosotros está inserto en una familia. Jaupia, entonces, pe, comunidad, pe, oñangarecoa, añade. Tu nación, como dicen nuestras constituciones, que cada ciudadano, etcétera, entonces tienes la nación, tienes tus derechos, etcétera, etcétera. Oñangarecoa, añade. Ahí está, mujer, madre, añangarecoa nemembure, ahí está. Y le está diciendo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre, viceversa, al revés. Quiere decir que para que una nación, para que un pueblo pueda funcionar, dé en ya responsabilidad. Aope, algo le dice a Inala Ezequiel, ¿verdad? La responsabilidad personal. Una comunidad, queridos hermanos, no puede funcionar si yo no me hago responsable de mis deberes, de mis obligaciones. Un país no puede funcionar si yo verdaderamente no busco personas idóneas, capaces, honestas, principalmente honestas, para llevar adelante, ¿verdad? Cualquier, cualquier cargo necesitamos, cualquier cargo. En tu familia, tenés que ser honesto, ¿verdad? Con tu familia, tenés que ser honesto con tu esposa, con tu esposo, tenés que ser honesto con tu patrón, con tu patrona, etcétera. O sea, la honestidad, tenés que ser honesto con tus padres, ¿verdad? Bueno, honestidad quiere decir entonces nosotros buscamos hacer aquello que verdaderamente Dios nos está pidiendo dentro de esa justicia que nos propone el Señor. Y por eso dice, Mujer, Eñangareco, Eñangareco, Eñangareco de tu comunidad. Viceversa, son las dos piernas, ¿verdad? Para poder caminar, la comunidad y la individualidad personal, la responsabilidad de cada uno y la comunidad que te ayuda. La comunidad va a crecer en la medida en que nosotros damos lo nuestro y nosotros vamos a crecer en la medida en que la comunidad me ofrece las posibilidades. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Para cada intención respondemos, Señor, danos tu luz y tu salvación. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestra iglesia, para que revele siempre el rostro de Dios manifestado en la persona de Jesucristo. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por los consagrados y consagradas, para que den respuestas claras y precisas a los nuevos desafíos pastorales y sociales. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza entre los miembros. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre bondadoso, Padre bondadoso, hoy día al pan. Te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar. Con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil que te va. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios misericordioso acepta las oraciones y ofrendas que te presentamos para la alabanza de tu nombre en la veneración de la Santísima Virgen María que tú nos entregaste como madre cuando estaba junto a la cruz de Jesús que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno para restaurar al género humano con misericordiosa y sabia determinación tú asociaste a la Virgen María a tu hijo único y ella que por la acción fecundante del Espíritu Santo se convirtió en la madre de Cristo por un nuevo don de tu bondad llegó a ser su colaboradora en la redención y la que no había conocido sufrimientos al dar a luz a tu hijo para hacernos renacer en ti al pie de la cruz padeció un profundísimo dolor por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar cagrón para iguá de maracacú de maracacú de maracacú de maracacú Opa, opa, mayara, tu busca, dopa, tu almome, un dentro y chacón. Opa, no pi, te llero, cura, que, no cuero, cuanú, ven, te lera, feo, maquema. Opa, opa, no pi, te llero, cura, que, no cuero, 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 para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con nuestros catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesús. Jesús,ū, ¿no? Jesús, océñam de jara, ob etxara, bú, bú? Hei que haga, haga el parafui, orebo y acúbete con Jesucristo, tu bañante llara o becharabu Hei que haga, haga el parafui, orebo y acúbete con Jesucristo, tu bañante llara o becharabu Hei que haga, haga el parafui, orebo y acúbete con Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Dios más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final Oración final Alimentados con el sacramento de la redención eterna Te suplicamos Padre, que al recordar los dolores de la Virgen María Completemos en nosotros para el bien de la Iglesia Lo que falta a los padecimientos de Cristo Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre Que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Que tengan un hermoso día Oh María Santísima elegida Madre del Salvador, del Salvador Reina del cielo y de la tierra Concebida sin pecado original Oh María Santísima elegida Oh María Santísima elegida Madre del Salvador, del Salvador Reina del cielo y de la tierra Concebida sin pecado original Reina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.